Donde nos menciona que los signos pueden ser analizados de acuerdo al ícono, símbolo e índice. Tenemos aquí la primera publicidad que hemos analizado como grupo. Podemos ver aquí como ícono que esta publicidad, la forma del cabello, nos está representando la forma de los labios de una mujer. En lo que es el símbolo, también podemos visualizar que el color de los labios que se muestra de esta forma, el color rojo, nos representa la sensualidad de una mujer. También lo podemos reconocer, aquí le hemos puesto una foto de referencia, Marilyn Monroe usaba su vestido rojo con su lápiz labial rojo, donde representaba toda su sensualidad. Y finalmente tenemos lo que es el índice, donde esta publicidad nos hace ver que el tinte de color rojo nos muestra el lado femenino, el lado sexy de la mujer. Esta publicidad es de la marca Colleston, Hair Colors, The Other You, donde nos muestra que uno también al pintarse el cabello puede mostrar su otro yo, su lado más sexy.